Ay Cholita Guarineyita, bailaremos esta chutita ¡Viva! 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 Ay Cholita Infiel, ¿con quién nomás estarás bailando? Guarineyita, me tienes loco enamorado Me juraste amor, con el fondo de tu corazóncito Me embainate aquí, con este chotacholero de tu amor Ay Cholita Guarineyita, Cholita Malpagadorita Bailemos esta chutita, con el grupo inti cantati Ay Cholita Guarineyita, Cholita Malpagadorita Bailemos esta chutita, con el grupo inti cantati ¡Viva! 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 ¡Fuera Vida! ¡Así se baila! ¡Cholita, canta, canta, chorita! ¡Ay, Cholita! ¿Con quién nomás estarás bailando? ¡Marinenita! ¿Le tienes loco enamorado? Mejoraste amor Con el fondo de tu corazoncito Ven, báilate aquí Con este hecho tacholero de tu amor ¡Ay, Cholita! ¡Warinemita! ¡Cholita! ¡Mampanadorita! Bailemos esta chotita Con el grupo ¡In ticandati! ¡Ay, Cholita! ¡Warinemita! ¡Cholita! ¡Mampanadorita! Bailemos esta chotita ¡Con el grupo ¡In ticandati! ¡Te ac типandati! ¡Carinate! ¡Arranha! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y ti, guantes al ti!